¡Hola, hola hermosuras! Bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy, así como lo viste en el título, vamos a ver cómo hacer florear a nuestras coronas de Cristo. Y si tú estás interesado en eso, quédate hasta el final para que veas cómo es que se hace. Bueno, últimamente he estado un poquito descuidada con las plantas. Esa cuestión a toda mamá plantil le pasa. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y obviamente no estamos siempre al pendiente con ellas. Como ven, ya estamos en junio y pues deberían de... yo las debí de haber abonado ya hace dos meses atrás, por ahí de marzo a abril, porque se empezaba la primavera. Pero debido a que me puse muy ocupada por esos meses, pues no pude hacerles ese abono a estas hermosas plantas. Pero aquí podemos ver ya dos pots que vamos a usar. No va a estar la de barro, va a ser esta, la blanquita. Para que las trasplante va a ser un poquito más grande que su maceta que ya tiene actualmente. Pero como ven, miren, están así, sin flores. Así que vamos a comenzar. Bueno, lo primero que necesitamos es tener una tierra bien nutrida. Le vamos a poner humo de lombriz, le vamos a poner osmocote, el que tú tengas. Miren, este es para vegetales y para flores. Así que este se lo vamos a poner aquí para alimentar a la planta. Y también le vamos a poner un poquito de humo de lombriz. Disculpen el ruido de atrás, pero estoy en el jardín y tengo niños. Así que eso es muy normal. El jardín no siempre es relajante. Así que ya le puse el humo de lombriz. Ahora me voy a poner a disolverlo. También lo que le puse fue hoja triturada. Miren esta hojita. Es para que la planta no se encharque. Y aparte es súper orgánico. Miren por acá, todas estas hojitas. Bueno, vamos a disolver esto rápidamente antes de que me ganen todos los ruidos. Seguido así por haber. También le puse carbón. Esto es muy importante ponérselos para que no venga la plaga en nuestras plantas. Continuamos. Bueno, estas vitaminas se le ponen y cada vez que tú la vas regando se van librando las vitaminas cada vez. O sea que es de lenta liberación. Así que es súper buena para que tú vayas dándole vitaminas a tu planta mientras pasa el tiempo. Bueno, y aquí dice que te están nutriendo hasta cuatro meses. Así que miren por aquí. Entonces es bueno, hasta cuatro meses puedes volver a vitaminar a tus plantitas. Sigamos. Ya aquí tengo las macetas ya previamente. Linas blancas. Bueno, acá vamos a tener las macetitas. Las vamos a llenar de hierrita. A ver, voy a poner aquí. Queremos ver las protagonistas que son las plantas. Así que ponemos. Ya que terminé de disolver toda esa tierrita. No importa que tenga palos porque eso es lo que más ocupa los palitos. Bueno, acá tenemos la primera planta. Y por lo que estoy mirando es que está Sunkin' of Water. Está completamente llena de agua. No le voy a remover la tierra. Solamente le voy a quitar como que la maleza. Entonces la voy a poner aquí. Esta es una corona de Cristo color amarillo. Entonces la voy a sacar de aquí. Y deseanme mucha suerte porque la verdad es que tiene las espinillas. Las espinas. Las espinas. Necesito aflojarla. Vamos a quitarle las pilletritas. Y vamos. No quiero tirarle nada, pero... Es que tiene un Allison ahí. Que no se la quiero quitar. Pero... Es una orisea. Ahí está. Ya viene, ya viene, ya viene. Miren esto. ¿Cuánta raíz tiene esto? Miren. Y ahí quedó la Allison. Estaba... Estaba llena de agua. Ahora la voy a poner aquí. Voy a asegurarme de ponerla en medio. Para... Para que hace. Así todo. Voy a poner este Allison también acá. Porque pues... A ver, me puse. La vamos a volver a poner. Le vamos a poner el resto de tierra. La de acá, porque la verdad. Esta tierra no está nada mal. Pero... Estaba muy húmeda, miren. Muy húmeda. Lo bueno es que no se me pudre. Esta pobre corona. Asegúrense que la matera también tenga suficientes orificios. Porque... Si no les hace daño a las coronas del Cristo. Y a no les gusta la humedad. Este... Lo mejor de aquí es que yo me di cuenta. Antes de que se pudriera. Y me iba a perder a una. Con razón estaba medio rarita. Pero bueno. Vamos. Vamos por la segunda planta. Me puse a preparar más sabón. Porque... Se me fue toda en el otro. Entonces tengo que ir por más hojita. Y por más... Ya le puse el humus del hombre. Ya le puse el osmocode. Ya nada más. Falta ponerle... Bueno, carbón aquí tengo. Ahora se lo voy a poner. Bueno, eso sería todo. Ya le puse lo demás. Miren esta cucharadita de carbón. Esto de aquí. Bueno, miren. Acá hay más carbón. Se lo voy a echar. Y vamos a disolver esto. Y ahora sí se dice. Llegó el momento de... De trasplantar a la hermosa corona de Cristo. Este es un color... Como color meloncito. Y la verdad es que están súper ausentes. Porque... Pues obvio. No están floreando. Así que vamos a quitarle de su lugar. Así que... Vamos a ver qué es lo que le pasa a esta niña. Qué es lo que le pasa a la niña. Qué quiere la niña fresa. Mira por acá. Está una muy bien que la podemos plantar aquí. Vamos a ver si es así. Ok, vamos a pegarle a los lados. Porque pues sí tiene espinas. Y no vamos a poder agarrarla. Ya tenemos esa más de pusqui por aquí. Vamos a tratar de agarrarla por acá. Ay, me pican. A ver. ¡Odisea! Espera en video de las begonias también. Miren, esa salió completita. ¡Tarán! Esta la vamos a poner justo así. Le vamos a tener que quitar un poquito de tierra. Solo un poquito. Sabes que también le puedes poner un poquito de huevito. No, pues los huevos. Pero las cáscaras de los blancos. No sé si vos lo conozcas. Mira. Ya le quité un poquito de tierra. Ahora sí la vamos a poner aquí. Creo que le falta otro poquito más. Te molé. La tierra sí ya le hace falta. Ya le hacía falta ese cambio de tierra. Porque sí se le ve una tierra muy desgastada. Tiene más raíces que tierra. Entonces le voy a remover lo más que se pueda de tierra. Para ponerle nueva tierra. Nuevo sustrato. Ay, está más que sí que está pesada. Y nuevas vitaminas. Bueno, casi le quité la mayoría, miren. Me voy a poner aquí. Y... Tenía más raíz que tierra. Así que sustrato. Así que la vamos a poner aquí. Le voy a poner la tierra. Y lo esperamos. Veamos. Esta es la estrada. Esta sí necesita riego. Porque no sé por qué. Esta no está tan riego como las otras. Lo bueno es que ya le pusimos todas las vitaminas. A ver. Así por haber. Para que ya. Crezca bonito. Y aparte de sol. Que ellos les ocupa bastante sol. Darles. Esos nutrientes. A la planta. A mí me super fascinan estas plantas. Porque dan unas floresotas enormes. Y me di cuenta que me hacían falta. Porque no las estaba mirando. Entonces es cuando dije. Wait a minute. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? ¿Por qué no están floreando? Y me acordé que no les había puesto atención. No. Es obvio que todo lo que quieras que te florezca. Tienes que darle sus vitaminas. Ya sé que nosotros somos seres humanos. Y de repente. Se nos olvida. Pues darle las vitaminas. De último. Le voy a poner un poquito más. Solamente así como así. 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 Y así. Y pues así se quedan estas dos hermosas. Voy a trasplantar otra que me regalaron. Que tampoco me está floreando. ¿Por qué? Pues no la he cambiado. Así como me la dieron. Así está. Pobrecita. Bueno ya tengo esta otra maceta preparada. Aquí tengo esta corona de cristo. Como ven. Está súper maltratada. Yo no le he dado cuidado. Voy a sacarla. Miren esto. O sea. Tiene un buen sustrato. Porque la que me lo dio. Pues ella también le gusta las plantas. Nada más que. Pues sí. Lo mismo. Vamos a dejarla ahí. Le voy a poner. El mismo sustrato que le puse a las demás. Se lo voy a poner a esta. Y nada más vamos a cambiar de maceta. Porque esta planta está más chiquita. Y quiero ver esas flores. Pero yo. La verdad es que. Me había. Atrasado en la jardinería. Por eso es que no me han visto tan activa aquí. Pero. Aquí estamos de regreso. Porque las plantas nos necesitan. Y hay que hacer un espacio. Así que. Queremos tener estas bellas plantas. Después. Y si no has ido a ver. El último video. Que te acabo de subir. Acerca de. Estos. Estas azaleas. No azaleas. Que son de verdad. Una flor divina. Espero y me floreen. Para este año. Si no. Ya será para el próximo año. Pero. Ya está sembrado. Bueno miren. Así quedó. A esta sí la voy a regar. A esta también. Porque. Este. Estaba muy. Seca. Pero la otra. No la regaré. Porque esta estaba. Estaba hundida de. De agua. Así que espero. Y esta me sobreviva. Más bien. Bueno. Este. Hasta acá este video. Espero. Y te haya gustado este video. Y. Si eres nuevo por acá. Te invito. Y nos sigas. Y nos regales tu hermoso. Y chulo like. Y nos compartas con todo el mundo. Y nos vemos al siguiente video. Bye bye. Después del trasplante. Así quedaron estas hermosas coronas de Cristo. Miren con esta floración que tiene por aquí. Bien bonita. Se está llenando. Se está llenando de flores. Miren esta belleza. No. Está preciosa. Miren estas flores tan grandotas. Está divina. Y aquí podemos ver el amarillo. Miren esto que divino. Miren esto tan divino. Aparte miren que se le hino aquí como que un alison tan precioso que está aquí. Miren. Se le pegó ahí. Miren. 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 Miren.